Amigos, encontramos aquí con mi gran amigo Gustavo VII A los 21 años de estar aquí, finalmente fui llamado para una película ¿Era su sueño? No tan así de que... Me quita el sueño No, no, pero sí quería la oportunidad Yo me quiero ver en la pantalla grande Porque ya me he visto mucho en televisión Me veo en internet, me veo en todos lados Pero yo quería verme en pantalla grande en un formato de cine Que es diferente a lo que hacemos aquí en la televisión Formato de cine es muy diferente ¿Cuánto nos queda hecho en el cine? Pues mira, ahorita la película que ya está por salir en estos días Se llama La vida tras la puerta Un tema muy polémico Que voy a dejar que lo averigüen cuando salga la película Bastante polémico Eso es bueno Y entonces el productor Yo fui recomendado con el productor que hizo la película Entonces me dijo Tengo un papel para usted Algo pequeño No importa, le dije Yo quiero Yo quiero tener la experiencia De hacer cine Cuando me mandaron el script Yo no estuve a favor del papel que me mandaban Entonces le dije que me lo cambiara O pues Cuando hubiera otra oportunidad yo estaría O sea que tampoco me iba a ir de boca por hacerlo Haciendo algo que yo no quería Sentirse cómodo también Esa es otra de las cosas más importantes del cantante, del actor De todos Ver bien dónde va a poner uno los pies ¿Verdad? Y más con el tiempo que uno tiene No Hay que cuidar la imagen Un resbalón no se perdona La verdad La verdad El asunto es que me cambié el papel Ellos dijeron que sí Lo cambiaron Sí, inmediatamente cuando llegué a la grabación Me dijeron Gustavo, ese es el papel tuyo Ni siquiera había visto el papel Entonces solo me marcaron mis partes Del texto Oh, pero es que había marcado las partes íntimas Un chiste Por eso estoy aclarando Marcaron sus partes Ya leí Entonces me tocaba actuar con el protagonista de la película Yo soy el papá de uno de los protagonistas ¿Y se puede ver por lo menos los protagonistas los nombres? Ah, por el momento ahorita no recuerdo No le puse mucho coco ¿Verdad? El asunto es que A lo que iba Omar es uno de los protagonistas Ok Y un muchacho de México que hizo telenovelas allá De jovencito No voy a recordar el nombre de él Pero sí son Son gente que ha estado en el cine Que ha estado en Televisa Que ha estado en novelas Como Diego Luna y toda la gente Así Precisamente el muchacho del que yo hago el papá Muchacho experimentado Hizo una novela en México Y se vino para acá ¿Verdad? Estaba bien jovencito Yo también quisiera hacer una novela y venirme No Continuamos Entonces lo que le llegó el papel y me gustó Dije bueno entonces voy a ser tu papá Y entonces él me hizo broma Me dijo Vas a ser el papá más joven De la película De la película Incluso me dejé un poquito Mis canitas Porque ya tengo algunas Bigote Y por ahí me arreglé Porque tenía que lucir Caraltegrafar Sí Tenía que lucir un poquito Adulto a la carrera El asunto es que Le dije al productor Mira Está mal redactado Todo lo que me pusiste aquí en español Porque ellos hablan solo inglés Oh ok Está mal redactado Me dejas trabajar el papel Está traducido Sí Mal traducido Esa es la palabra Correcto Entonces le dije Me dejas trabajar el papel Sí me dijo Entonces le dije al muchacho Mira Esto no está bien repartido Vas a parar aquí Yo voy a hablar aquí Vas a parar aquí Voy a hablar aquí Porque es una discusión La que vamos a tener de padre e hijo No puedes tú solo hablar Y yo estar parado oyéndote No Lo puse un poquito Era una escena fuerte Lo puse un poquito en problemas Pero me dijo Dame cinco minutos Yo lo voy a estudiar ahorita Ok Y me dice el productor Y usted no lo va a estudiar No Le dije a leer lo que es Yo voy a improvisar Perfecto Pero cómo se logra Gustavo Que alguien le dé así Las puertas abiertas Porque confían en uno Ok Ahora viene Primera toma Y salió A la primera Completamente A la primera Lo mío salió El otro muchacho dijo Repitámosla Porque no me sentí seguro Te lo hicimos tres veces Fue lo más De ahí tengo yo dos escenas Solo Una conversación por teléfono Y ahí tengo otra Conversación con Yo quiero hacer una escena solo Pero una porno Yo solo Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste sucio Y entonces Las escenas que hice Solo fueron Una toma Para ensayar Y la segunda Ya quedaba Cómo no hace eso De actor De Gustavo Ya lo trae O el que es artista Es artista He visto muchas películas He visto He visto novelas También Entonces como que Se interesa a uno Dice a la hora Que me toque a mí Hacer algo Ya sé Que no tengo que ver En la cámara Ahora sí Porque estamos dirigiendo Podríamos hacer una escena Ahorita nosotros dos A yo soy su papá Ajá Y a que dirija la escena Cómo lo haríamos Yo no soy actor Pero me lanzo Ok ¿Cómo te diría? A ver Papá yo sé que te tengo Mucho respeto Pero tú aquí En este momento Me vas a explicar Por qué andas con la vecina Mi mamá se va a dar cuenta Ella aparece del corazón Le puede dar un ataque cardíaco Y tú vas a ser el culpable Primero No me señales Respeto Ok Respeto Con lo que estás haciendo ¿Quién te paga la escuela? Respeto Ya no la pagas tú ¿Por qué no? Porque yo trabajo ahora Y aquí te pago renta Pero es mi casa Pero yo te pago renta La puerta está abierta Me puedo ir a rentar Un apartamento Pues que te vaya bien Que te vaya bien Bueno pues me voy Bye Pero antes de irme Yo me llevo a mi mamá Llévatelo Me la llevo ¿Me traigo a la vecina? Y te recuerdo Que la dueña De todo el dinero Que tenemos Es mi madre Así que te vas a quedar Sin casa Sin mi mamá Y sin la vecina Porque ella está contigo Por el dinero Que cree ella Que tienes tú ¿Y a ti te importa más Quedarte sin papá? Sí Porque para qué Quiero un padre Que no respeta a mi madre No te respeto a ti No me respetas a mí ¿Cómo vas a respetar a mí Si no respetas a mi madre? Pero ¿Qué estás haciendo Yo con la vecina? Mejor no te lo digo Porque ahí sí te voy a faltar Doblemente el respeto Porque tengo video y fotos Así que mejor ni antes ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto así! No Nos vemos En corte Aquí en Flash ¡Ele! ¡Uh! ¡Sale, dale! Bueno amigos Ya pasé la prueba Y aquí me quedo mejor Haciendo reportajes Porque dice Gustavo VII Que Pero estamos aquí En casita bien cómodamente Con mi amigo Gustavo VII Aquí en tu programa De Flash ¡Ele! A ver Promoción a la película Por favor La vida tras la puerta Del cineasta Emilio Vega Porque por ahí dicen Nadie sabe lo que pasa Cuando se cierra la puerta Sí Por ahí más o menos Va el tema La verdad es Vamos a hablar del tema Trata del matrimonio gay Ok Eso es lo que trata Los problemas Que esto trae En las familias El tabú Que todavía existe El rechazo De la sociedad Y de las leyes Todavía ¿Qué tú piensas De la familia Que no acepta A sus familiares En ese aspecto? Fíjate que para mí La verdad Yo hice esta película Pero pues la hice Porque va a ser Una película comercial Va a ser una película Que va a mover ¿Verdad? Pero sí tengo Mis propias opiniones Yo soy muy conservador Creo en Dios Que es lo más importante Y las leyes de Dios Y veo cómo se manifiestan En el hombre Ok ¿Verdad? Entonces yo pienso Que todo el mundo Todos tenemos derecho A hacer lo que queremos Pero no porque a mí Me guste este vino Yo se lo tengo que imponer A todos los que me están viendo ¿Verdad? Dice a mí me gusta esto Lo voy a hacer aquí En la intimidad de mi casa ¿Qué se llegó Gustavo VII De esta película? Muy buena experiencia Y me dio mucha confianza En mí mismo ¿Hay dinero en este trabajo? Sí, claro que sí ¿Podríamos hablar De que usted ganó Bastante ceros en el cheque? No tanto así Porque incluso La oportunidad que se me dio Era Fue bastante grande Incluso yo hubiera dicho No me paguen Porque Yo pago Como muchos hacen Sí Hay muchos artistas Que pagan por estar Es la verdad Muchos artistas Están cantando Y como autor Pagan por aparecer en algo Yo tuve la bendición De que me invitaran a estar Y que todavía me pasaran Un chequecito ¿Y vamos a seguir En esto de la actuación Gustavo? Sí Ya tengo otra propuesta Ahorita Para Después de esta semana Tengo una propuesta Para hacer una película De terror Entonces todavía no Podríamos tener Este acceso Flash Y que sea un día Backstage Nomás Unos rapiditos Vamos a ver los artores Sería bonito Yo pienso que sí Voy a Yo no sé Cómo se hace Gustavo Para tener tantos conectes Cómo se hace Mira me los he ganado La verdad ¿Cómo se los gana uno? Me los he ganado por mi trabajo Por mi trabajo Hay credibilidad Hay credibilidad en mí Y eso es lo más importante Que a mí me ha costado Es que si yo ofrezco algo Lo tengo que cumplir A como sea Si en un momento La verdad No se puede Tengo la facilidad también De dar la cara Y decirle a la persona Mira no se pudo Por esto y esto y esto Láchele 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 Láchele